¿Qué es la asociación de radios universitarias? La asociación de radios universitarias a partir de la sanción de la ley de medios ha tenido un salto casi exponencial. Primero tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de nuevas radios que se han creado a partir de esta nueva ley. Fundamentalmente, ocho radios nuevas ya han salido y esperamos que dentro de poco tiempo las 50 universidades nacionales tengan su propia radio. Esto ha permitido que esta asociación haya crecido, que se haya planteado otro tipo de cuestiones como por ejemplo la constitución de anodos radiofónicos donde se pueda trabajar con la comunidad, trabajar en conjunto también con otras radios universitarias. De hecho tenemos una experiencia piloto que es el programa Vamos las Radios que sale todos los viernes por Radio Universidad La Plata y de alguna manera va contando, va narrando ese formato, estas cuestiones y a su vez ese programa se sube a la web de Aruna y todo el resto de las radios lo retransmite en los horarios y los días que le son posibles. Conformamos como la asociación de radios universitarias, como nos corresponde un asiento en el Consejo Federal, estuvimos en la primera reunión de este año donde se eligió el nuevo presidente, estuvo el titular del AFCA, Martín Sabatella. Tenemos pendiente una reunión con Sabatella porque consideramos que 42 radios universitarias son una pantalla más que interesante para debatir todo lo que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el último proyecto que tenemos tiene que ver con el Plan Igualdad Cultural que desde Presidencia de la Nación se ha invitado al Consejo de Rectores, al CIN, para participar. Y bueno, el CIN nos ha llamado como red que somos de este Consejo Interuniversitario Nacional para participar como radios universitarias y lo que estamos solicitando en este primer momento son algún reequipamiento técnico para las radios para poder de alguna manera conjugar de mejor manera todo lo que tiene que ver con este Plan de Igualdad Cultural. Esto es en síntesis y apretada lo que estamos trabajando en estos últimos tiempos con la Asociación de Radios Universitarias. Y el nexo con la sociedad, digo, y estando aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, próxima a cumplirse 400 años, y hubo un hito fundamental acá que fue 1918. Esa reforma que marcó a fuego el extensionismo, que marcó a fuego las cátedras abiertas, digo, me parece que de alguna manera las radios años después, de hecho la radio más antigua del mundo es de 1924, la Radio Universidad Nacional de La Plata, no es casualidad que seis años después de esa reforma una universidad haya decidido tener una radio.